¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa y antes de pasar con nuestra siguiente invitada vamos a decir el nombre de otra de las ganadoras de los productos de nuestro amigo de la Casa de la Apoya Nick y es Rosa María Vázquez. Rosa María Vázquez desde Tola Rivas. Saludos a toda la gente de Rivas, de las playas, de este precioso departamento y específicamente de Tola que están al pendiente de la revista. Está asustada nuestra invitada. Desde Tola, miren, no nos las damos. Oigan, sintonía total. Muchas gracias, mi estimada Rosa. Le esperamos por acá. Ya saben, tienen que traer su cédula en mano. Bueno, hoy en el Cemento de Salud tenemos el placer de platicar con nuestra estimada doctora Tania Teller, dermatóloga. Con ella vamos a hablar sobre el impétigo. Impétigo, ¿así de verdad? Impétigo. Ok. Contagioso o quemadura de puro, mejor conocido. Vamos a ver de qué se trata. Ponga usted mucha atención porque si siente que en su piel anda algo parecido, pues ya va a darse cuenta que puede ser. Buenos días, doctora. Bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, amigos televidentes. De hecho, la famosa quemada de puro es una enfermedad muy frecuente en nuestros niños, sobre todo entre los 2 y los 5 años, en edad preescolar. Pero, ¿cuál es la importancia de traer este tema a relucir y darle a conocer un poco sobre los síntomas a nuestro amigo televidente? Es lo que decíamos con su nombre. Es contagioso. ¿Por qué? Porque es una enfermedad bacteriana. Participan unos estafilococos y unos estreptococos en la patogenia de esta enfermedad. Se va a caracterizar y su nombre de quemada de puro viene precisamente porque aparecen como ampollas redondas, a veces con agua que ligeramente se van a decapitar o a reventar la ampolla. Y queda una costra mielicérica que nos da más o menos la impresión como que le hubiéramos echado miel a la lesión. Entonces, y se disemina rápido. Es una infección bacteriana aguda y que realmente requiere tratamiento. Y esa es la parte importante que los televidentes sepan porque a la primera lesión tienen que visitar al pediatra del niño, al dermatólogo o al médico que tengan de cabecera. Doctora, qué interesante porque usted está mencionando algo muy importante. Es contagioso y es una etapa y una edad en la cual, por los padres, los que somos papás, nos damos cuenta y tenemos hijos más o menos en esas edades, de que por todo nos asustamos e inmediatamente creemos que puede ser algo grave o pensamos de que puede ser algo que le sucedió. Y usted decía ahorita, por ejemplo, en el caso de la quemadura de puro, como se le conoce, de que muchos podemos creer que puede, seguro se acercó a la cocina y una pringadita de aceite cuando estaban cocinando algo y cayó, que más o menos deja la misma textura en la piel, algo redondo. Dice, usted decía, se le da una popa y esto es muchas veces agua y se vuelve, pues, con esta parte como que se hubiera sido echado miel. Entonces, pero cuando se refiere a contagiosa, ¿es contagiosa en que si está jugando con otros niños y se rosa esa área, se la pasa al otro niño o también si él se rasca o ella se rasca, se la puede pasar a cualquier parte del cuerpo? Por favor. Así es. De hecho, el impetigo contagioso se va a localizar o va a iniciar principalmente en los orificios naturales. Háblese de nariz, alrededor de la boca, del ombligo y después se puede extender el niño cuando se ve algo, comienza a tocárselo, no tiene ese control como un adulto de evitar tocarse algo que anda y se lo puede propagar al resto del cuerpo. Y eso es lo peligroso, que es una infección bacteriana y puede contagiar a otros niños porque ellos son de mucho contacto directo cuando juegan, de abrazarse, de manipular los mismos juguetes, sobre todo en los kinder, en las escuelas, en los CDI. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y esta es una recomendación que damos nosotros los médicos, es que si el niño anda con impetigo, debe de ausentarse durante su enfermedad a su escuela. En la nariz. En la nariz. Y cómo, qué síntomas presenta. Visualmente, ¿se nota al inicio o no? Claro. Ya es de un, ya con el paso del tiempo y tiene otros síntomas que puedan manifestar más que se quiera rascar. El familiar o el padre de familia lo primero dice, mire, fíjese que le salió como una popita de agua en la entrada de la nariz, pero mire otra rápidamente, al día siguiente, mire cómo se le regó, ya la tenía más grande y mire, y entonces es un impetigo contagioso porque es una enfermedad bacteriana. O sea, crece también. Crece, se extiende rápidamente en la piel. Síntomas puede, en algunos, como son niños pequeños, es muy difícil que ellos nos digan, nos duele, nos pica. Pero visualmente, el padre de familia o el adulto o el que cuida al niño, perfectamente logra ver las lesiones. Y usted decía, entonces, esto se puede pasar perfectamente rápido a otro niño por un contacto directo, porque obviamente, como ya lo mencionaste, por medio de un juguete, de esos abrazos que se dan, puede pasar. O sea, ¿cómo se trata? Porque la gente lo puede confundir, usted decía, entonces la gente puede agarrar, siempre lo hemos mencionado cuando usted nos visita, se dan por los tratamientos caseros. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer específicamente con esto? De hecho, es un tratamiento que requiere antibióticos, ¿ok? Si es una sola lesión, en muchas ocasiones con antibióticos tópicos resuelven. Pero, ojo, porque si es un niño que este tipo de bacterias se está activando constantemente, una de las complicaciones que puede dar el tener impétigo contagioso en los niños es tener un problema renal en un futuro, como una glomerulonefritis. Por eso es importante el darle el antibiótico según su peso, según las características que tenga el paciente. Si es alérgico a ciertos antibióticos, pues se sustituyen por otro. Pero es lo importante de que reciban tratamiento de manera oportuna, porque es una infección bacteriana. Y ese es uno de los objetivos de estar aquí y de darle a conocer a nuestra población, es que tienen que acudir a su centro más cercano o visitar a su médico de confianza. ¿El echarle cualquier tipo de crema no es adecuado o también va con crema porque es tópico? Lo ideal es usar antibióticos tópicos. Y ojo porque para las quemadas de puro, nuestra población que se automedica y por las abuelitas que nos dicen echarle tal cosa y usan mucho azul de metileno. Y ojo con esto, porque el azul de metileno puede enmascarar el cuadro y retardar que nosotros llevemos a nuestros hijos a una consulta médica. Entonces, evitemos, por favor, usar el famoso azul de metileno porque podemos enmascarar el cuadro inicial. Por las características de quemadura que usted decía, mucha gente, pregunto, puede también creer que le puede echar sulfatina, sulfatina, creo que es... Sulfadiazina de plata. Esa, sulfadiazina de plata. La gente puede tomar esto por las características visuales. Sí, y ese es otro error, realmente, esto no se va a curar con sulfadiazina de plata, no se va a curar con azul de metileno, tiene que recibir antibióticos. Y eso es la importancia de hablar hoy de este tema. Usted decía que aparece en la nariz, pero también puede aparecer en la boca. Sí. Esto le crea, le impide comer o no, o sea, esto, porque me imagino que es en los labios, en sectores aledaños. Alrededor, sí. De hecho, sí, el abrir la boca puede incluso fisurar las comisuras labiales en el niño. El niño puede perder el apetito para comer. En algunos pacientes, si la infección es un poco seria, puede tener mal estado general. Algunos pueden presentar fiebre. Entonces, por eso es importante acudir. Ahora, hablando de la edad, porque obviamente es un rango muy... Muy corto. Muy corto, hasta los 5 años, 6 años. Pero esto le puede parecer adolescente, esto le puede parecer hoy a no, sino que el sí mismo sistema inmunológico ha ayudado a que esto no pueda obviamente crear cualquier tipo de situación en la piel. Sí, muy buena pregunta. Ocurre más en los niños, porque los niños todavía no han desarrollado un anticuerpo ante este tipo de bacteria. Ya el adolescente y el adulto sí, entonces las probabilidades que ellos les den es casi nula. Y si les da es porque tienen un sistema inmunológico deficiente. Entonces, si un niño en la casa está sufriendo de esto, no significa que vaya a contagiar al mamá, al papá. Al papá, no. A los otros niños pequeños. Solo los niños pequeños. Porque muchas veces los padres, hijo, ¿y ahora qué hago? Porque yo soy el que lo estoy tratando. Y si me toco, pues muchas veces pueden pensar. Sí, sí. A los adultos, realmente, si tienen un sistema inmunológico competente, no les va a pasar nada. Ok. Usted decía, cuando se está en tratamiento, más o menos, ¿cuánto dilata este proceso? ¿Cuánto tiempo tarda en desaparecer o no? Y usted mencionaba algo muy interesante. A niños que le da de forma repetitiva, o sea, significa que esto les puede volver a aparecer. Exactamente. Ok. ¿Cuánto tiempo dilata el tratamiento? ¿Y qué tiene que hacer para que no le aparezca nuevamente? Como todo antibiótico, a las 72 horas comenzamos a ver la reducción de las lesiones y la involución de las lesiones. A las 72 horas, sin embargo, se debe recibir tratamiento entre 7 y 10 días, dependiendo de qué tanta área tenga afectada. Y dependiendo del antibiótico, que su médico le prescriba. Ahora, ¿qué podemos hacer? Recuerden que es importante en los niños que todos tocan, que todos se meten a la boca, es primero la higiene. Es indispensable. Uñas cortas, limpias y limadas. Precisamente para que no se anden con algún rasguño, puede ser una puerta simple de entrada a este tipo de bacterias. Y hay que recordar que estas bacterias, por lo general, las mantenemos alojadas en nuestras fosas nasales. Entonces, cuando nosotros aumentamos o le creamos el ambiente, esta cantidad de bacterias van a aumentar y ya se van a volver patológicas. Es decir, que ya nos van a desencadenar ciertas enfermedades y una de ellas es el impetigo contagioso. Ahora, doctora, en este laxo, la persona se... o sea, le pregunto porque... Híjole, yo creo que con mi esposa le hemos hecho 30 mil preguntas a los doctores en este tipo de aspectos. Más cuando me dije, era alérgica, pues. Entonces, hay situaciones que uno tiene que conocer. Bueno, se pueden bañar en piscina, se pueden bañar normalmente, no se pueden lavar esa área. Esto crea una situación, obviamente, por la humedad. O sea, ¿qué pasa cuando tienen esto y ya está diagnosticado y está en tratamiento? De hecho, se prohíbe bañar en piscina o en lugares públicos porque recuerden que se pasa. Se recomiendan baños, hay que lavar la zona con agua y jabón, no requiere nada en especial. Y ahorita que dijo que su hija era alérgica, esto es importante porque existe el impetigo primario, que es el que aparece de repente sin ninguna lesión y aparece en personas también que tienen una predisposición a la atopía o tener eczemas a repetición que por el rascado hacen algo que se llama eczema tópico impetiginizado. Es decir, que hay una sobreinfección secundaria a un problema de base que ella ya tiene. Entonces, los niños que son asmáticos, que tienen eczemas o alergias a repetición en la piel son más propensos a desarrollar este tipo de infecciones. Después, cuando se llama, le voy a decir que le mandaron el tratamiento porque es increíble. Y me doy cuenta de que usted decía algo muy importante, la edad ayuda. Entonces, cuando llega un proceso ya de cierta edad, el mismo cuerpo hace que el sistema inmunológico le vaya ayudando. Pero hay formas muy raras para crear ese sistema inmunológico y se fortalezca. No solo en lo mismo, entonces en el caso de mi hija se fortalece por tantas cosas que ha hecho. Pero es importante conocer esto porque muchas veces creemos de que le da y no le puede volver a dar. Exactamente. Puede darle en todo. Es decir, el niño de dos años puede comenzar con el primer episodio y ir teniendo a los tres, a los cuatro, a los cinco años otra vez episodios de impétidos contagiosos. Ok. Doctora, ¿cómo la pueden contactar a nuestro medio inteligente para una asesoría con usted y un seguimiento? Y más si su hijo o hija sufrió de esto y tienen temor que le vuelva a pasar, por favor. Claro que sí, estamos ubicados en la consulta externa privada del Hospital Salud Integral. Los teléfonos para consultas y citas es el 2251-2030, extensión 222-137. También nos puede escribir al número de WhatsApp al 89-88-3631. Y estamos también en las redes sociales, aparecemos en Facebook como Moderni y en Instagram como Moderni-S Integral. Ok. Ahí tienen información de nuestra invitada, la doctora Tania Teller, dermatóloga, hablando del día de hoy de quemaduras de puro. Algo que es muy usual, que puede llegar a pasar. Y específicamente el nombre como impétigo contagioso, para que usted haya puesto mucha atención. Si está pasando por esta situación, pues qué mejor buscar especialistas como nuestra invitada. Muchas gracias, doctora. Oiga, feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Igual para ustedes, amigos televidentes, feliz fin de semana. Lo esperamos el lunes 8 en punto de la mañana en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos. Gracias.